¿Qué es de Villambrosa? Uy, Villambrosa, cuidado con él, eh. Villambrosa es un cabrón. Pues tiene mucha pasta, nada en la ambulancia. Ahora seguro que está en el Biclub, el mejor local que tenemos. ¿Biclub? Todo lujo. Lo tenéis que ver. Cogéis la carretera de circuncisión todo seguido, no tiene pérdida. Bueno, amigo, brazos, ¿qué se da de aquí? Aquí la casa invita. Bueno, pues entonces nos vamos. Venga. ¿Qué pasa, que mi dinero no vale o qué? Venga. ¡Idiota! ¡Cago en la hostia! ¡Os limpio el forro de todos, cabrones! Por respeto, cago en la leche. Tranquilos, muchachos, que este pazo es un tío guay. Ya está bien de cachondeo. Venga, el puto maletín. ¿Qué maletín? Será cabrón y lo tiene en la mano. Es que es un vacilón. Y ahora vamos a comprobar el material. Pero primero, querrá probar unos tiritos. No, no, amigo, pazos. Por favor. Más tiros, no. Entiendo. Hay confianza. Ya sé que entre el señor Villambrosa y ustedes hay una importante alianza. Joder, una alianza de 30 millones. Claro, amigo, vete. Pues estamos aquí. 80 millones, lo sé. No dudo a fete. Profesional. Muy profesional.